Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Marco para un nuevo video. Hoy les vamos a traer una arepa, plato típico de Venezuela, así que vamos con el video. Bueno mi gente, vamos a comenzar con la receta de las arepitas, que vamos a terminar rellenando con una mezcla de reina pepiada. Agregue aquí dos tazas de agua, sal a gusto y voy a incorporar harina de maíz precocida, batiendo bien de modo que no se hagan grumos en la parte de abajo. Fíjense que tengo mi mano en forma de garrita y voy mezclando de modo que sale todo esto liso. Esto puede parecer polémico para algunas personas, hay gente que hace esto al revés, particularmente yo prefiero, como les estoy mostrando, porque es muchísimo más fácil y es como realmente harina pan dice que debe hacerse. Entonces, voy a agregar la otra parte, siempre en partes iguales, hago por harina y voy a agregar el resto de la harina que me hace falta para sumar las dos tazas, mezclando bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a dejar que esto se hidrate un poquito, fíjense que ella a medida que va pasando el tiempo, la harina se va poniendo un poquito más densa. Esta es la textura, digamos, ideal, que ustedes meten el dedito, queda allí marcadita, es suavecita, pero al mismo tiempo firme. ¿Qué pasa con esto? Que se deja manejar y no se les va a cuartear la harina. Entonces, esta no está aquí, se me olvidó agregarle la mantequita. Hay quienes agrega manteca a la receta, esto es como una cuestión de gusto. La verdad, las recetas son muy variadas, hay gente que incorpora... ¿Aceque puede ser? Sí, pueden incorporar aceite, mayoniza, mi hermano le agrega leche en polvo para darle un toque. Esta receta es la receta básica, ¿ok? Aquí ustedes pueden agregar un toque de sabor diferente, por ejemplo, si quieren hacer una arepa gourmet, ustedes en vez de usar agua normal, usan el jugo de la remolacha o la zanahoria procesada o rallada y créanme que les queda espectacular. Mi mamá le incorpora zucchini rallado y queda muy rico. A mí la de morrón me encanta. Bien, entonces voy a deshacer lo más que pueda esta mantequita aquí. Esto les va a dar un toque como de doradito. Miren que la masa media reposó, quedó más dura, más durita. Y entonces voy a limpiarme las manos únicamente para mostrarles de manera más higiénica el proceso. Vamos a poner a calentar nuestra plancha en cuanto hacemos las arepitas. Puede ser una plancha, un sartén, lo que ustedes quieran. Manos húmedas por si acaso les hace falta. Ahora agarramos lo que nos cabe en la mano, hacemos una bolita y este proceso está bastante interesante. A nosotros nos lo enseñan en la escuela mediante un jueguito a todos los venezolanos. Que es prácticamente ir enrollando de esta forma, enrollando, dando vueltas. Se nos va a hacer como un platito volador, ¿ven? Y luego con las palmas de la mano vamos a ir extendiendo. De manera que nos quede redondita. Y pasamos a la plancha con aceite caliente. Entonces bien, yo tengo mi primera arepita lista. Esto les cuento que es muy variado. Hay gente que hace las arepas más grandes, otros más gorditas. Es cuestión de gustos. Pero digamos que esta es la arepita estándar. Bien, fíjense que la arepita se va a colocar doradita aquí al costado. Y cuando la muevo, como les decía, está despegada. Entonces este es el momento. Nosotros los venezolanos tenemos la costumbre de agarrar la arepita con la mano y voltearla. Esa arepa está despegada. Claro, miren. Pero, ustedes que no tengan tanta práctica, háganlo. Ah, porque después me dicen a mí que soy que, ah, mirá, 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 viste que, ah, mirá. Bueno, pero es que los venezolanos hacemos esto todos los días. Es cuestión, nosotros crecemos comiendo arepa. Los uruguayos que trabajan en cocina también, meten los deditos, así. Bueno, los que no tengan práctica haciendo esto, por favor, usen la espátula. Claro, es simplemente dejar que se cocinen, ¿ok? Cuando ellas estén más cocidas, se van a inflar un poquito. Aquí, si ven, si pueden percibirlo, la arepa se infló un poquito, ¿sí ves? Que le hago así, ella como que se hunde, un poquitín. Ellas se inflan cuando ya están cocidas. Otra manera de comprobarlo y, digamos, más casera y autóctona, es agarrar la arepita y darle una palmadita, rapidito, porque si no se me quema, ¿ok? Cuando ella suena, asienta el bolsito, la arepa ya está lista. Quiere decir que se separa un poquito por dentro y crea ese sonido de tambor. Entonces voy a comenzar a retirarlas. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. No se olviden de compartir, de darle sus like, de dejarnos en los comentarios los videos que quieren ver. Y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias. Está bien, ya está. ¿Ya? ¿Ya, señor? Ya, ya enfocó. Bueno, acá estamos. Empezando con el video. Tienen que mantener la masa suave, ¿ok? Si se les pone muy dura, agréguenle agua, porque ¿qué pasa? Que si la masa no les queda lo suficientemente hidratada, se les va a cuartear estando en el sartén o la plancha. Y no es la idea. Una buena arepa siempre queda suave y tostada, pero estéticamente bien.